Nosotros cerrando el año, pero con la intención de que el año que viene sigamos haciendo este tipo de actividades, de salir un poco adentro de las paredes de las instituciones y poder llegar por ahí donde para la gente es más sencillo acercarse con este test para conocer el estado de infección contra el VIH, que en realidad no nos quedamos con este solo test, uno tiene que seguir haciendo los estudios, pero bueno, es un puntapié inicial para que empezamos como a perderle el miedo a estas cosas y saber que esto nos tenemos que hacer siempre, porque estas cosas de quién está en riesgo y quién no, me parece que hoy en día todos estamos en riesgo, todos tenemos que empezar a trabajarlo desde ahí, así que bueno, estamos hoy acá con todas las chicas y chicos ofreciendo que se acerque toda la gente que esté cerca de acá o el que no esté cerca y tenga ganas de venir y se entere que venga, así que hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá. Bueno, como decíamos, en una fecha más que importante, sabemos que el trabajo se hace durante todo el año y que más allá de esta fecha y que hoy se llega a los barrios, la gente igual se puede acercar al hospital a poder hacerse el test, ¿no? Y que es muy rápido. Sí, sí, esto lo que estamos haciendo acá no demora más de 15 minutos, es simplemente una gotita de sangre y bueno, y en el hospital también es importante aclarar que se acerquen, si van por otros análisis, que lo soliciten, es voluntario, o sea, es gratuito y no necesita orden médica. Bueno, qué bueno la cantidad de gente que se está sumando, porque vemos familias, vemos gente joven, gente grande también. Sí, 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 nos pone re contentos, porque bueno, es también darle un cierre a todas las actividades que venimos haciendo desde septiembre, así que estamos contentos con la convocatoria.